Señor Ramírez, sumado a eso, vamos a entrar también en el tema de las proyecciones. Un poco para redondear el tema, ¿cómo visualiza este tema? Sí, bueno, el Perú va a entrar, de acuerdo a lo que el marco macroeconómico señala, en un periodo de reactivación. Vamos a hacer algo así como un proceso de rebote. Porque luego de que la inversión pública ha caído y sigue cayendo, en la privada también, las expectativas de confianza de los empresarios, todavía algo estables, pero en un rango así como positivo, se espera en base a la reactivación, a la mejora de los precios de los productos que exportamos, que al menos los números de crecimiento del PBI empiecen a mostrar cifras un poco más alentadoras. Lo que desde ADEX nosotros queremos apreciar es la composición de ese crecimiento. Claro, nosotros nos preocupamos seguramente por el sector exportador, pero igual como lo mencioné hace un momento, es importante ver cómo está compuesto ese sector exportador, que es muy diverso. ¿Por qué? Porque la diversidad del sector exportador y productivo en general, impacta de manera distinta en la economía y en el logro del bienestar. Entonces, hay diferentes formas de crecer. Entonces, el enfoque en este momento de las exportaciones de materia prima, que siempre nos han sacado de apuros, en este caso otra vez van a sacarnos de apuros, pero la gran interrogante es si después qué puede suceder. Porque la búsqueda de mayor competitividad no es una moda, es realmente algo que le va a dar sostenibilidad al crecimiento del país. Y vamos a dejar incluso, o debemos dejar incluso, de hablar de crecer, para hablar de desarrollarnos. Nosotros hasta el momento solo estamos buscando cómo salir de algunos baches que encontramos en el camino, pero todavía no tenemos una visión clara de cuál es el futuro de aquí a 10, 15, 20, 30 años. Si seguimos de aquí a 10, 15, 20 años hablando de crecer, creo que no hemos entendido totalmente cuál es el objetivo que el Perú, o el país en general, tiene que alcanzar. ¡Gracias!